El musgo es una cosa sencilla, es un trabajo que consiste en colocar gras, como esto viene Hay gente muy curiosa que me hacen reír a veces, me dicen que el musgo debe ponerse, quieren un pedazo entero de musgo Por favor, ¿cómo se va a poner un pedazo entero de musgo? El musgo se pone por pedazos, porque en la naturaleza está así pegada en grande, pero es difícil transportarla Eso es parecido como querer a alguien que su baño le ponga una sola mayólica Díganme a alguien que tenga un baño con una sola mayólica, bueno tendrá que ser una persona de muchos recursos para que le hagan así una cosa especial Pero habitualmente las mayólicas son por partes Igual es el musgo, coloco un musgo acá, presiono bien el musgo con la misma fuerza que presiono la tierra, amigos Porque el musgo es necesario que se adhiera bien a la tierra y si lo presiona usted muy despacio no va a pegar bien Otra recomendación, el musgo debe formarse una loma cuando siembra, cuando trabaja Nunca sembrar a ras de la maceta, eso es importante para que un bonsai se luzca Tiene que estar en una loma, no una panza tampoco Porque he visto algunas personas que son novatos, diríamos, o personas que no son profesionales No se dan cuenta de la importancia del musgo y le hacen una panza No es una panza amigos, no es una barriga, es una loma, la loma es más moderada Ustedes observen a ver, se ve, se ve o no se ve, ahí está, aquí creo, aquí se ve, ahí está, acá se ve Miren, miren, es moderado amigos, es moderado, no es como una barriga, no Sino una panza para que se luzca las raíces, para que tenga relieve Usted sabe que el musgo tiene cuatro funciones, ¿no? Y alguna de ellas es dar belleza, dar belleza Otro día vamos a dedicar un video que era el musgo, lo iré a filmar allá donde está en la sierra El musgo en nuestra, en Huancayo nos traen el musgo de acá, amigos peruanos saben dónde que es Y ya, y en lugares húmedos, en las acequias húmedas, por ejemplo en Tacna también hay musgo en las acequias Ahí está, entonces ya está listo para regarlo, a este ya no le pongo un musgo porque el tiempo nos gana amigos Y después se nos acaba el rollo, entonces vamos a regar esto nomás Y imagínense, esto también va a quedar igual así con el musgo nuevo, ya les mostraré después, vamos a ver Entonces, voy a traer musgo, perdón, en este momento voy a bañarlo, voy a traer su jacuzzi, ya Hubo un comercial y regreso, como decía Ferrando Estimados amigos, aprendan ustedes a hacer bonsai, el Perú es un lugar muy adecuado para ello Hay musgo, hay tierra, hay compost, humus, una variedad de plantas, hay cantidad de cosas en nuestro país para cultivar plantas Lo que no hay es muchos profesionales, entonces les recomiendo buscar en la red a alguien que los audiente Y quien mejor que el maestro imperfecto, que es peruano y que también les puede dar una buena recomendación Vean sus videos, que tiene más de 240 videos, vean su página web, bonsai mágico bungee y aprenderán mucho Muchas gracias amiguitos, hasta pronto Ya bueno, después de escuchar el comercial, estamos listos para hacerle su... Ni yo tengo un jacuzzi tan bonito como el de mis plantas, eso se llama amor a las plantas ¿Verdad? Ahí está ya, está listo para verse Ahora, ¿cómo se riega? Eso ya les he enseñado como 20 veces Lo mismo voy a repetir, se riega así, con una regadera, pues una jarrita, lo que quieran La cosa es que el agua caiga así, suavecito, suavecito, vean así Y ustedes tienen que regar magnetizando, acariciando el agua, así Se acaricia, ya sea con la mano derecha o la mano izquierda Pero así se dice que la mano izquierda es la mano del espíritu Entonces háganlo con la mano izquierda, así, así Entonces van llegando, van regando así y después le dejan acá, así En el lavatorio que cubra hasta la mitad de la maceta Con la finalidad de que usted lo deja 10, 15 minutos y la planta va a absorber por debajo Este es un mantenimiento de un bonsai Amigos, hay jóvenes que quieren trabajar, quieren ganarse un recurso, algo Aprendan, hagan bonsai, pueden vender su plantita, pueden hacer mantenimiento Yo haciendo mantenimiento no sobrevivo porque donde tengo mi puestito que vendo no me cae Cambio mantenimiento como me conocen, me llaman y yo arreglo los bonsai De esos vivo, imagínense, con eso puedo mantener mi paginita, con eso puedo hacer todas mis cosas Entonces una vez que ha pasado 10, 15 minutos, hay gente que comete el error Lo pone de un día para otro, por favor Los bonsai también deben estar totalmente al aire libre, esa es otra recomendación Si está en un balcón, un patio, a buena hora porque va a recibir luz, aire y todo lo demás Pero si está dentro de la casa, mucho cuidado Hay solamente unas cuantas especies que ya también hay un video en internet que yo he subido Que digo, tres plantas de interior Y ahí menciono otras también creo En cambio este muelle, no, este muelle terimitifolio que acabo de... Este muelle es de sol, por favor El sakura también que está acá, también es de sol Entonces ya quedó todo listo Ahora la pregunta es, ya una vez que lo tengo así listo Lo voy a regar dos veces a la semana Esa es otra recomendación del mantenimiento Lo voy a regar dos veces por semana Y todos los días con un aspersor le voy a echar agua así 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 Para que el musgo... Eso es como lavarse la cara todo lo día y bañarse dos o tres veces a la semana Miren, miren, así También le pueden echar acá para limpiar las hojas, para limpiar el tarifo, ya Este aspersor es muy útil para mantener fresco y lo sano las plantas, ya Ahora, ya después les voy a enseñar también a preparar insecticida casero, ya Eso no se preocupen Porque esto que estoy haciendo de la preparación de la tierra La que estoy haciendo de mantenimiento, todo pertenece a lo que puede ser casi un curso Para que ustedes aprendan Vamos a enseñar semillas y todo lo demás Amigos, muchas gracias, gracias por todo, felicidades Y les comunico que en enero, febrero voy a enseñar unas novedades que tengo Y también van a ir entrando mis nuevas plantas nuevas A mi nueva página voy a comenzar a manejarlo ya Recién estoy aprendiendo Pero ya aprendí a hacer los cactus injertos y les enseñaré en enero, febrero Y algunas novedades y curiosidades como siempre Muchas gracias amigos y hasta pronto Lo que hemos hecho es un mantenimiento de un bonsai Aprendan jóvenes, aprendan personas para que se ganen, para que se recurseen Porque esto en realidad es muy relajante y aparte de eso se puede ganar arguito uno Muchas gracias, avisen a los amigos que el maestro imperfecto ha contaminado con aire puro Con educación, con cultura, con arbolito, con bunjin, con cactus, con plantas de interior Y seguiré haciéndolo hasta los últimos días de mi vida Muchas gracias amigos y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!